Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Y eso hace en ti Una o dos que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para ver Mirar hacia ti Y llamar tu atención A mí Necesito de ti Señor Necesito de ti O Padre Soy pequeño Y nada más Dame de tu paz Yo dejo todo Por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida Entremece mi estructura Sana todas las heridas Caminaré en santidad No quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro Haz un milagro en mí Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para ver Mirar hacia mí Mirar hacia mí Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Señor Cito de ti Oh Padre Soy pequeño Y nada más Dame de tu paz Yo dejo todo Por seguirte a ti Te entra en mi casa Te entra en mi casa Te entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Caminaré en santidad Yo quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Porque el Señor Es mi gran amor Hace un milagro en mí Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para ver Mirar hacia ti Y llamar tu atención A mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Oh Padre Necesito de ti Señor Soy pequeño Soy pequeño Y nada más Dame de tu paz Yo dejo todo Por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Estremece mi estructura Sana todas las heridas Sana todas las heridas Caminaré en santidad No quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro en mí Me 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 Amén. 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 Un día, hermanos. Un día, más. Voy a cantar unas preciosas, unas preciosas alabanzas para el nombre y gloria del Señor. Bajo de las estrellas anduvo mi Jesús. En el jardín que ya me pasa con mi luz. Cristo se arrodió cuando oró bajo el bolivar, bajo el olivar, bajo el olivar, de mi Cristo a solas para orar, Señor, el carbo Padre celestial, el que amó bajo el bolivar, bajo el olivar, bajo el olivar, bajo el olivar, Ven a Cristo a solos a orar Sé a tu voluntad, oh Padre celestial Él te amó bajo el desolgar Siempre sé a mi canción al amor que mostró Mi Jesús cuando lo oí en el mar Se ha dado a Él mis culpas cuando oró bajo el olivar Bajo el olivar, bajo el olivar Fue mi Cristo a solos a orar Sé a tu voluntad, oh Padre celestial Él te amó bajo el olivar El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Y las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito están Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Líndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Viajando voy para aquel hogar Jamás he devolver Viajando voy para aquel hogar Jamás he devolver, jamás he devolver ¿A dónde de montar, allí en el cielo? Allá en el cielo donde vive, miré ¿A dónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Allá en el cielo donde vive, miré Es angosto el camino que Dios nos marcó para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos dejó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde viviré Amén Dios le bendiga hermanos ¿Quién vive? Y a su nombre le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este precioso culto de niños Ver a los niños participar es muy hermoso Le damos gracias a las maestras, a cada uno de los padres que les ayudan a poder aprender sus textos Y a desempeñar sus privilegios Así voy a hacer pasar a los niños para que pasen a desfilar y decir su texto Vamos a entonar unos coros para que los niños no te siguen Unos confían en carros, nosotros en caballos Nosotros en Nueva tenemos memoria Unos flaquean y caen y nosotros nos levantamos Nos levantamos y estamos de pie Unos confían en carros, nosotros en caballos Nosotros en Nueva tenemos memoria Unos flaquean y caen y nosotros nos levantamos Nos levantamos y estamos de pie Y el Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él, mi batalla Él peleará El Señor la victoria ha dado ya Y el Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él, mi batalla Él peleará El Señor la victoria ha dado ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gloria a Dios Yo le envía hermanos Yo le envía más Voy a decir mi texto que se encuentra en 1 Samuel 3.1 Y dice así El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia, amén Un día hermanos Un día más Mi texto está en 1 Samuel 15.1 Después Samuel dijo a Jehová Jehová me envió a que te enviara por él Sabe su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová Amén Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga más Mi texto se encuentra en 1 Samuel 10.1 Tomando entonces Samuel una retoma de aceite La deramó sobre su cabeza y lo besó Y le dijo No te han unido y llorar por príncipe sobre su pueblo Israel Amén Yo le bendiga hermanos Mi texto se encuentra en 1 Samuel 12.2 Mi texto se encuentra en 1 Samuel 12.2 Y lo sabio Mi texto se encuentra en 1 Samuel 6.1 en mis ojos. Amén. Que le bendiga, hermanos. Que le bendiga más. Mi texto 50, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amén. Que le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Mi texto se encuentra en 1 Samuel 7, 3. Y dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvierais a Jehová, quitarios a esos ajenos y estará entre vosotros. Y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Que le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en 1 Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Jehová. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Quien vive. De su nombre. Mi texto está en 1 Samuel 17, 47. Y dice, Y sabrá toda esta congregación que Jehová los salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, más. Dios le bendiga, esto está... Esa no le bendiga, Dios le bendiga, esto está... Amén. Un día hermanas, un día más, voy a decir mi versículo, Dime el libro de Samuel 224, solamente te me ayudará y servir de todo nuestro corazón, que es considerar con grandes cosas hechas por nosotros. Dios les bendiga hermanos, ¿Quién vive? Y a su nombre, mi texto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, 39, 40, diseñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo con esto porque nunca lo practiqué. Y luego tomó, y David echó de sí aquellas cosas, y luego tomó en su mano el callado y eligió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y luego tomó su onda en su mano y se dirigió hacia el filisteo. Amén. Bienvenida hermanos, bienvenida más. Mi versículo se encuentra en primera de Samuel, capítulo 17, verso 36 al 38, y dice, Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las caras del oso y las caras del león, y también me librará de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y lo armó de coraza. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga hermanos. Que el Señor le bendiga una vez más. Voy a decir mi texto bíblico que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 8, 8 al 9, y dice así. Cuando Jacobo hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová mandó a Moisés y Aarón, los cuales que sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Se olvidaron de Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Cisara, jefe del ejército de Hazor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Amén. Que el Señor le bendiga hermanos. Señor le bendiga hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, del 11 en adelante, donde relata que Jehová eligió a David como rey, y lo ungió. Y dice la palabra de Dios de que estaban sus siete hermanos mientras David apacientaba a las ovejas. Entonces dice que Samuel, en el capítulo 11, dice, Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y le dice a Isaí, no, le dice, ahí hay uno más, es el menor que apacienta a las ovejas. Y Samuel le respondió y le dijo, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y le enviaron por él, y lo hicieron entrar. Y entró David, y él era hermoso, de ojos hermosos, rubio, y de buen parecer. Y Jehová le dijo, este es, levántate y úngelo. Y entonces Samuel agarró el cuerno y lo ungió con aceite. Y desde ese entonces, el Espíritu de Jehová estuvo con David todos los días de su vida. Amén. 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 Dios bendiga hermanos, Dios bendiga más. Voy a decir mi texto que está en 1 Samuel 16 hasta 23. Y cuando el Espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el alba y tocaba con su mano. Y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu malo se apartaba de él. Amén. Dios bendiga hermanos, Dios bendiga más. El texto está en 1 Samuel 16. Y vino Jehová y se paró y amó como las otras veces. Y entonces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, ala, porque tu siervo oye. Amén. Que Dios bendiga hermanos. Que Dios bendiga más. Mi versículo está en 1 Samuel 12, 22. Y dice así. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Jehová ha querido hacer los pueblos su Dios también. Dios le bendiga hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto está en 1 Samuel 17, 24. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza el jabalino. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios es los espadros, nos dice que Dios. Hay gente que después. Dios le bendiga hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto está en 1 Samuel 7, 4. Amén. Entonces los hijos de Israel quitaron a los valles. Y hasta ahora. Vivieron solo a Jehová. Amén. Amén. Dios le bendiga hermanos. Dios le bendiga más. Quién vive. Es un hombre. Tiene el día Samuel. Y ocho pies. Hicieron un pacto. No está ni en la vida. Porque de él amada. Hermanos. Dios le bendiga. No está ni en el ciclo. De él le bendiga. Amén. Ocho. Dos. El nombre. A su hijo. Primo. Junto. Era. Juez. Amén. Mi texto bíblico está en Primera de Samuel 12.10 y dice Y ellos clamaron a Jehová y dijeron Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová Y hemos servido a los Baales Y a Starot, líbranos pues, oh Dios, de manos de nuestros enemigos y te serviremos Entonces Jehová envió a Jerobal, Barak, Jeste y Samuel Y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor y habitaíte seguro Amén Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más Mi texto bíblico se encuentra en Primera de Samuel 12.13 y dice así Ahora pues es aquí el Rey que habéis elegido El cual pediste ya veis que Jehová ha puesto Rey sobre vosotros Si temeréis a Jehová y le serviréis y se oyeréis su voz Y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová Y si tanto como el Rey que reina sobre vosotros serviréis a Jehová Y no serviréis a Jehová y le haréis bien Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga hermanos Mi texto está en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 32 al 35 y dice Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón ni ninguna causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud Respondió David a Saúl y le dijo Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Y cuando un león, un oso venía Y tomaba un cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba Que el Señor le bendiga Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga más Mi texto bíblico está en Primera de Samuel capítulo 9 versos 15 y 16 y dice Y un día antes que Saúl viniese Jehová le había revelado el oído de Samuel diciendo Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel Y él los salvará de las manos de los filisteos Porque yo he mirado a mi pueblo Por cuanto su clamor ha llegado hasta mí Amén Así vamos a invitar a los niños que pasen a sus asientos Y vamos a entonar unos coros Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Yo va y va delante de ellos Yo va y va delante de ellos Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego De día nube De noche fuego De día nube De noche fuego De día y de noche Yo va y va con ellos De día y de noche Yo va y va con ellos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre De su pueblo Así vamos a dejar a mi hermano Isaí Con la mitad de nuestro Que Dios le bendiga hermanos Que Dios le bendiga hermanos Vamos a cantar una alabanza Que se llama En tu presencia En tu presencia En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Encuentro perdón, encuentro salvación, en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amén. Gloria a Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dios le bendiga, hermanos. Quien vive, y a su nombre, y a su pueblo. Amén. 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 Vine a adorar a su nombre, vine a adorar a Dios. Y no ha vivido en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y te adorar a Dios. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé. Solamente alábalé con el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Fuego divino, fuego de Dios. Fuego es el que siento en mi corazón. Hermanos, todos vamos a pedir. El fuego de Dios. En la noche se da la estadía. Que el Espíritu de Dios se mueva. En la noche parezca día que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar y ahora te va a tocar. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar y ahora te va a tocar. Deja que mi alma te alabes, deja que mi boca te cantes, deja que mi espíritu suave hasta que Dios me amante. Deja que mi alma te alabes, deja que mi boca te cantes, deja que mi espíritu suave hasta que Dios me amante. Levántame, levántame, levántame con tu poder. Levántame, levántame, levántame con tu poder. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un azar, para adorarte con devoción. Para beber de las aguas de la vida, así sea sal siempre en mi corazón. Todos nosotros por la fe nos acercamos hoy a mí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Jesús está aquí, pide lo que quieras, hombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta, vamos todos a lavar a Jehová, compadre roquidanza. Vamos todos a lavar a Jehová, compadre roquidanza. Y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así se alaba Dios. Con mucha heredad y gozo, con mucha heredad y gozo, con mucha heredad y gozo. Y así, y así se alaba Dios. Jesús viene en las nubes, soy lesión levantar. El que no se prepare, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, soy lesión levantar. El que no se prepare, aquí se va a quedar. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Para los clientes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Para los clientes, que alaban al Señor. Aunque tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Aunque tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo se derramó. Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. El mundo pierde el paso, todos los ganas. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, mi Cristo me salvó. Soy feliz, mi Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya. Cristo me salvó. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. El Cristo que se adora aquí. Es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí. Es un Cristo vivo. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos. Aunque no lo vemos, pero le sentimos. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Juego divino, fuego de Dios. Juego es el que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de Dios. Juego es el que siento en mi corazón. Hermano, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Hermano, vamos todos a pedir el fuego de Dios. ¡Que el Espíritu, fuego de Dios! ¡Hagan! ¡Que el Espíritu de Dios se mueva! ¡Que el Espíritu de Dios se mueva! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se entiende la bendición. Hay sanidad, liberación, se entiende la bendición. Para ti, oh, yo va, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh, yo va, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por su grande amor y su fidelidad. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Y su fidelidad y su fidelidad. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Y su fidelidad, y su fidelidad. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. En su nombre, gloria. En su nombre, gloria. En su nombre, gloria. Por el día, columna de nube. Por la noche, columna de fuego. Por el día, columna de fuego. De día, nube, de noche. Fuego de día, nube. Fuego de día y de noche. Yo va y va con ellos. Yo va y va con ellos. De día y de noche. Yo va y va con ellos. Fuego de ser, Señor. Por silencio de malas gloriosas. Al precio que compro. Al precio de sangre preciosa. Sus ángeles detrás. Y ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, le voy en cielo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, le voy en cielo. Estarás tú velando como las diez vírgenes. Y estarás tú velando como las diez vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. 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 Y a los anterior zuvor. Y la medianoche llegó el esposo. Y ya está diez vírgenes. Santo, 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 es el Señor Dios Santo, 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 es el Dios que nos divide Por ser de veces santo, la tierra llena de su gloria está Por ser de veces santo, la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, 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 no pasará, no, 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 no pasará Hay en el cielo, hay un hogar, una corona parará Si tú te duermes, oh, corona, mi su corona, heredera, 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 quien vive, que a su nombre, quien salva, que a su nombre, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora se va a tocar. Juego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora te va a tocar. Danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová. Juego en el altar, juego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora te va a tocar. Juego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora te va a tocar. Siento un poco que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Siento un poco que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, y ahora te va a tocar. Y ahora te va a tocar, y ahora te va a tocar. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante. Levantame, levántame, levántame, levántame con tu poder. El Espíritu de Dios me está bautizando. en mi corazón, fuego divino. Fuego divino, fuego de Dios me aguante que llenco en mi corazón. Hermanos, todos nos vamos a pedir, el fuego de Dios. Hermanos, todos nos vamos a pedir, el fuego de Dios. En la noche parezca día que el Espíritu Dios se mueva, que el Espíritu Dios se mueva, que el Espíritu Dios se mueva. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Jesús viene en las nubes, suele ser levantar, el que no se prepare aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, suele ser levantar, el que no se prepare aquí se va a quedar. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo. Santo, 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 Dios todopoderoso. pektorajando, estoy libre, a su nombre y a su nombre. Tankistoia, cruzada, hicimos la mejora al Espíritu del Espíritu del Santo Estado, Y tantas cosas, que el Bible tr bats, ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien es, quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. ¡Aleluya! ¡El Señor les bendiga! ¡El Señor les bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Estamos adorando a un Dios poderoso esta noche, donde este culto es dirigido por los niños para el Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Puede tomar su asiento, hermano? Creo que no cabe duda al preguntar que nos hemos gozado en la presencia del Señor. Al ver a cada niño, a cada niña participando, dirigiendo su tiempo y también diciendo su texto. Así que es una tremenda bendición lo que hemos visto, como Dios va obrando cada día en la vida de los niños. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a consagrar la ofrenda! ¡Benditos en el nombre del Señor! ¡Vamos a pasar el tiempo donde vamos a consagrar los diezmos y las ofrendas para el Señor en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡De lo mucho que Dios nos da, damos una parte a nosotros esta noche! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar un coro mientras se consagra la ofrenda! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a decir cuantos hemos venido con alegría a este lugar! ¡Vamos a declararlo entonces esta noche! ¡Con alegría vengo a la casa de Dios! ¡Gloria a Dios! Con alegría vengo a la casa de Dios con alegría le exaltaré ¡Este es el templo donde se presenta el Dios de Abraham, de Isaac, también de Jacob! ¡Gloria a Dios! El Dios de Dios, Dios, también es mi Dios, yo le exalto con todo mi corazón, yo le exalto con todo mi corazón. Al son de los instrumentos, trae a Jehová tu alabanza, bien aventurado el pueblo, Jehová reina en su alabanza, aleluya. Gloria sea el Rey, amén. Amén. Dios lo bendiga hermanos, y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Así le invito a que vaya conmigo, a la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33. Cuando lo tenga, me responde con un fuerte amén. Mi versión es diferente, pero es la misma palabra de Dios. Así que yo lo leo primero, y después lo leen ustedes. ¿Lo tenemos? Así leemos la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Así oramos brevemente por la palabra de Dios. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por habernos dado una oportunidad más de estar en tu casa. Te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que me das de impartir tu palabra al pueblo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que uses mis labios, que uses mi boca, Señor Jesús, para hablar tu palabra, para hablar lo que tú traes a tu pueblo. En esta hora, te vengo pidiendo que tomes control de mi mente, mis pensamientos, porque tú eres el que vive para siempre. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio hermoso que me has regalado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. En esta noche, amados hermanos, quiero meditar bajo un corto tema, que lo he titulado la segunda batalla de David. Amados hermanos, en esta noche, quiero empezar señalándoles la primera batalla de David. que la Biblia no la registra como una verdadera batalla, que realmente no se considera como una batalla, como la que los reyes tenían en común en aquel tiempo, de pelear rey contra rey, ejército con ejército, y nación con nación. Pero si la leemos y la estudiamos, nos vamos a dar cuenta que realmente es una batalla, y a su nombre. Aleluya, alabado sea Dios. Pero ya pasándonos para estos tiempos, David había entendido que un verdadero siervo de Dios no necesitaba fama, que un verdadero siervo de Dios no necesita un templo de lujo, que cueste 400 millones de dólares. David había entendido que un verdadero siervo de Dios no necesita un altar, que no necesita un púlpito para sentirse alguien en esta tierra. Pero es lo que me llama la atención de David, que él había entendido que sus victorias no dependían de un grupo de personas, que no dependían de padre, madre, de hermanos. David sabía o David no necesitaba de un pueblo o de un grupo de personas que le aplaudieran, que lo siguieran con reconocimientos, como David, el gran guerrero, mata osos y mata leones. No, porque David lo que hacía, lo hacía con amor, con pasión. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque David había entendido que no necesitaba que la alojearan. porque imagínense para tirarse a pelear con un oso o con un león por una oveja toda rebelde como el que te quedó a la par. Imagínense, hay que tener amor porque imagínense en los tiempos de hoy los cristianos que tenemos en iglesia que con una rata ya se están subiendo hasta la mesa, con un mosquito ya están temblando. A eso a los niños se le entienden o no. ¿Quieren ser como David? ¡Aleluya! Pero David sabía el compromiso que él tenía de entregarle a su padre el rebaño tal como se lo habían dado. Si su padre le había dado diez ovejas y diez cabras él tenía la responsabilidad de entregarle a su padre esa misma cantidad a su casa porque David estaba seguro y era que el poder de Dios estaba con él que el poder de Dios lo respaldaba que el poder de Dios siempre le iba a sacar victorioso. ¡Aleluya! David estaba seguro que el Señor no lo iba a dejar morir en esa batalla pero ¡ay! y que bueno es cuando el pueblo de Dios entiende que no necesitamos un altar que no necesitamos los aplausos de nadie porque los aplausos ya tienen dueño y los aplausos son de Cristo ¡Aleluya! si son para él déselo más fuerte ¡Gloria a Dios! pero lo que necesitamos es guardarnos en santidad para que Dios nos dé victoria en todas nuestras batallas porque ¿cómo va usted va a querer tener victoria si no se guarda en santidad? ¿cómo va a querer a alguien tener victoria si no le fiel a Dios? pero hay que guardarse en santidad no importa en qué clase de batalla sea si sea batalla de niños si sea batalla de jóvenes de adultos pero hay que guardarnos en santidad porque sabemos que si lo guardamos en santidad vamos a salir victoriosos ¡Aleluya! déselo fuerte al Señor bendito sea Dios pero para para obtener victoria no solo hay que orar cinco minutos también para 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 obtener victoria no hay que orar unos diez minutos o quince para obtener victoria hay que pedir al Señor que Él lo lleve a la victoria en esa batalla aleluya aleluya pero en esta noche ya entrando al tema quiero mencionar sobre la segunda batalla de David la cual el tema hemos tomado el tema amados hermanos vemos que cuando Dios determina recompensar la fidelidad de sus siervos lo hace cuando Él quiere y como Él quiere porque en esta ocasión vemos que Dios le entrega esta gran victoria a David a vista de todo el pueblo alabado sea Dios pero vemos que era un día cualquiera era un día normal como el día de hoy pero Dios se metió en el propósito que tenía con David porque si leemos la historia vemos que David sólo iba a entregarle el alimento a sus hermanos sin la intención de pelear con nadie sin la intención de defender al pueblo de Israel sin la intención de de ir a pelear contra un gigante pero cuando David llega donde sus hermanos ¿sabe cómo los halló? los halló con miedo los halló desesperados atemorizados por el desafío que aquel gigante le estaba haciendo al pueblo de Israel pero David estando en el campamento cuando yo aquel paladín filisteo que insultaba y blasfemaba contra el pueblo de Israel y contra Dios pero en ese momento a David se le metió el celo de Dios en ese momento David cuando vio el pueblo que estaba desesperado cuando vio que el pueblo no hallaba para dónde ir fue donde Saúl y le dijo no desmaye el corazón de nadie porque yo iré a pelear contra ese filisteo pero Saúl no le creía él pensaba que era una broma Saúl pensaba que David estaba hablando solo por hablar Saúl pensaba que David solo estaba haciendo para 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 sentirse el mejor pero pero David cuando le cuenta su experiencia y le dice tu siervo era pastor de ovejas y cuando un león o un oso venía a agarrar un corderro de la manada yo lo perseguía con un palo y si el animal se levantaba contra mí yo lo hería y lo mataba entonces vemos que David ya había tenido experiencia en los secretos David había aprendido mucho cuando pastoreaba las ovejas David había aprendido mucho cuando mataba al oso y al león que era Dios quien lo libraba aunque no había nadie que lo mirara que solamente eran los ojos de Jehová que de Jehová nadie se puede esconder aleluya aleluya pero en ese momento vemos que Saúl le dice está bien y que el Señor esté contigo pero cuando si le está siendo fiel al Señor hermano prepárate para que Dios te recompense en público prepárate porque Dios tiene una gran victoria para ti prepárate porque el Señor te va a recompensar en lo público aunque haya batallado en lo secreto pero Dios te va a la recompensa a la vista de todo su pueblo aleluya gloria a Dios pero que bueno cuando lo guardamos en santidad y creemos que Dios va a estar con nosotros no importe si estamos en una batalla si estamos en un problema difícil si si estamos en una prueba en una batalla en lo espiritual peleando contra el diablo tenemos que estar seguros que Dios va a estar con nosotros en cualquier momento Dios va a estar con nosotros Dios va a estar ahí defendiéndonos Dios va a estar ahí peleando por nosotros porque cuando ya no tengamos fuerzas Dios nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante Dios nos va a dar los ánimos y vamos a vencer aleluya porque imagínese si ni Saúl que era el mismo rey que quería ir a pelear contra el gigante imagínese ni Saúl que la Biblia dice que era el más alto de todo el pueblo no quería ir a pelear con Goliat el gigante pero David agarró confianza cuando vio que el pueblo de Israel no cuando vio que el pueblo de Israel y que nadie tenía valor de enfrentarse contra ese gigante David se le metió valor se le metió la valentía que él tenía se le metió la valentía que tenía cuando peleaba contra la bestia del campo contra el oso y el león esa misma valentía se le metió en ese momento aunque no podía pelear con espada y no podía usar armadura pero David venció con una piedra y con una onda porque cuando el Señor porque el Señor no necesita es él no necesita pelear con espada él puede pelear como como lo que uno no se imagina que que el ser humano puede pelear porque Dios puede pelear sin necesidad de usar espada una lanza porque David venció con una piedra con una onda porque David venció con lo que parecía que no iba a vencer con lo que parecía que la piedra iba a volar para otro lado pero como era el espíritu de Dios en David la piedra cayó y mató al gigante aleluya gloria a Dios pero ya como nosotros como cristianos debemos orar para que Dios nos dé victoria en cualquier momento si usted está pasando por una prueba o por una batalla confía en Dios que lo va a sacar victorioso porque él no falla a los que él le cree porque él no falla a los que le son fiel aleluya gloria a Dios y en ese momento David David no se imaginaba que iba a derribar a ese filisteo pero David lo había asegurado porque sabía que Dios vivía y sigue viviendo y vivirá por los siglos de los siglos aleluya David no se imaginaba que iba a obtener esa gran victoria a pleno sol o tal vez era en la tarde en la mañana no sé pero Dios le iba a demostrar a David o iba a demostrar al pueblo porque David dijo y todo el mundo reconocerá que hay un Dios viviente que hay un Dios que vive y reina en los cielos y que vive para siempre aleluya gloria a Dios pero cuando cuando David mató al gigante ha de haber dicho gracias Señor por la victoria que me diste desde desde ese momento David o desde que en los secretos donde nadie lo miraba estaba seguro que Dios siempre lo iba a llevar a la victoria que Dios siempre le iba a entregar la victoria aleluya pero si si David no hubiera estado seguro y no hubiera tenido fe que Dios lo iba a sacar en victoria David hubiera fracasado si David no hubiera creído que hay un Dios viviente y se viera hubiera tenido temor también y solo para que lo hubieran hubiera estado ahí peleando contra ese gigante pero no David como había matado osos y leones dijo también puedo matar a este gigante y en espiritual tenemos que decir podemos vencer a los demonios podemos vencer al diablo podemos vencer a esta prueba que el diablo lo está dando aleluya gloria a Dios pero pero el Señor te va a recompensar o va a recompensar cuando le crees a Él porque si no le crees y está batallando así solo por batallar y si no está viviendo en santidad no te está guardando para Él como debe ser luego estás orando y solo dices Señor dame la victoria y no y no pide Señor por favor ayúdame fortaleceme para que pueda salir adelante en esta victoria en esta batalla perdón ayúdame Señor para que pueda salir venciendo y pueda salir victorioso en cualquier batalla que tenga porque hay que tener fe para que Dios nos respalde y nos dé la victoria porque David como ya lo había ungido andaba bajo el poder de Dios daba Dios lo suena en ese momento para quitar la lo que el gigante le estaba diciendo al al pueblo de Israel para quitar esa esa como ese reto que el gigante le estaba poniendo al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel saliera victorioso y creyera en Jehová de los ejércitos y creyera en el Dios viviente aleluya adiós aleluya pero si nos guardamos en santidad vamos a estar seguros que el Señor nos va a sacar en victoria si nos guardamos en santidad y más si nos guardamos en santidad todos los días sin fallarle ni un minuto ni un segundo porque eso eso la falta que pueda comentar en un minuto nos va a hacer perder nos va a hacer perder la salvación también y cuando queramos en salir una batalla y también tiene que asegurarse que es una batalla porque si es una prueba es una prueba tiene que orar también lo mismo como que una batalla pero en una batalla más difícil porque el diablo le está mandando dardos le está mandando lo el M60 que él tiene espiritual el ataque lo que él manda a la vida del cristiano aleluya pero uno también tiene que agarrar su espada y decir en el nombre del señor va a salir victorioso porque sé que él es mi fortaleza él es él es mi ayuda y él nunca me ha fallado aleluya alor a Dios pero en esta noche yo les quiero dar a entender que sin santidad y sin haber tenido experiencia y que uno está ahí yo puedo pelear y cuando y quiere que lo aloje de eso no sirve nada cuando uno ya ha peleado en lo secreto pero si está ahí que se cree el mejor saltando pecho como que si él fuera el guerrero mejor de todo el universo eso no sirve de nada porque si no en vez de salir victorioso va a salir derrotado porque si David se hubiera creído orgulloso Goliat lo hubiera matado fácilmente porque el que permitió que David no muriera fue Jehová que lo libró de la garra del oso y del león y que también lo libró de la espada de Goliat aleluya aleluya ese Dios que lo libró de la garra del león también lo libró en esa batalla contra el gigante porque David ya había tenido experiencia ya había tenido experiencia en lo secreto porque hay mucha gente en estos tiempos que no le gusta batallar en lo secreto hay mucha gente en estos tiempos que solo quieren los aplausos de la gente que solo quieren que lo honren que lo reconozcan por todo el mundo hay mucha gente así pero Dios bendiga aquellos que en lo secreto batallan y confía en Dios que si van a batallar en lo público nos va a sacar en victoria aleluya gloria a Dios pero esta historia nos da a entender que debemos creer en Dios que nos va a sacar victoriosos y como decía el tema la segunda batalla de David fue contra Goliat contra el gigante cuando el batalló contra el gigante aleluya pero Dios es más gigante que el gigante que está batallando para sacarnos del evangelio y que nos vayamos al infierno porque debemos estar seguros que el gigante que es Dios va delante de nosotros y nos va a guardar y nos va a proteger de cualquier cosa que el diablo que el diablo mande para hacernos caer aleluya debemos estar seguros que Dios el gigante que venció y que y que vencerá por siempre que nunca ha perdido una batalla nos ayudará a seguir adelante para que cuando Él venga o para que salgamos victoriosos aunque ya no tengamos fuerzas Él nos va a fortalecer Él nos va a dar ánimos porque otra batalla que el ser humano tiene ahí sí hablando por los cristianos es que entra que se quieren salir del evangelio cuando piensan que Dios no está con Él pero aunque sienta que Dios no está con usted pero Dios está con usted va adelante de usted y si usted ya no tiene ánimos Él lo va a fortalecer si usted ya no ya no puede seguir más Dios va Dios va a llegar y lo va a fortalecer para que no le falle y salga victorioso aleluya y esta historia nos ha dado a entender que debemos de creer en Dios y que debemos estar seguros que Dios va con nosotros que Dios va adelante de nosotros porque David la victoria que Dios le entregó era porque creía aleluya pero debemos estar seguros que Dios va adelante de nosotros peleando todas nuestras batallas que Él va adelante de nosotros protegiéndonos que Él va adelante de nosotros como gran gigante que nos va protegiendo y el pueblo del Señor dice aleluya póngase de pie en esta hora gracias Señor Jesús que Dios que Dios